Hola de nuevo amigos, hoy después de preparados los bancales hablaremos de lo que nos vamos a encontrar, el suelo. Bueno pues en el suelo tenéis que saber que fundamentalmente es aire, agua, minerales y materia orgánica. La suma de esos cuatro elementos es lo que va a configurar nuestro tipo de suelo que nos encontramos después de rotular los bancales. Fijaros, aquí tenemos una muestra, aquí tenemos otra muestra de suelo y otra muestra final. Bueno pues dependiendo de la proporción de arena, limo o arcilla tendremos un determinado tipo de suelo. Bueno, el suelo además de tener aire, agua, minerales y materia orgánica es la vivienda de un montón de microorganismos como pueden ser los protozoos, algas microscópicas, hongos, bacterias, insectos y ácaros, incluso animales como los anélidos. Los anélidos fundamentales de nuestro huerto serían las lombrices. Son fundamentales, las lombrices van a transformar también nuestra materia orgánica en inorgánica, es decir, nuestros restos vegetales en minerales, que son los que van a asimilar nuestras plantas a través de las raíces. Los minerales tan importantes para el crecimiento de nuestras hortalizas. Bueno, hemos visto que tenemos tres muestras de suelo, este muy arenoso, este muy arcilloso y este sería el ideal. Bueno, fijaros, independientemente que me encuentre un suelo arenoso o arcilloso y quiero llegar aquí, lo que tengo que hacer es enmiendas orgánicas, es decir, que va a ser la materia orgánica la que va a dar las condiciones óptimas de la fertilidad del suelo. Fijaros, yo cuando decidí montar un huerto partí de este suelo, esto es lo que me encontré, fijaros, un suelo muy arcilloso que seguida se compactaba y que, pues bueno, sí que es cierto que retenía muy bien el agua, pero las raíces, pues bueno, no desarrollaban correctamente. Fijaros, ¿en qué se ha transformado? En seis años de enmiendas orgánicas, es decir, con la incorporación de estiércol muy, muy, muy descompuesto y con POS he transformado este suelo en este otro. Claro, este suelo es un suelo ya suelto que además sigue teniendo una alta capacidad de retención del agua y que contiene mucho aire, por lo tanto es un suelo muy fértil, es un suelo a la fértil que he conseguido transformarlo, pues a medida de lo que os he dicho, enmiendas orgánicas, incorporando estiércol o con POS.